Que no tengo más, hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición, que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida, que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años, hoy te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar, quiero regalarme a Dios, oro no te puedo dar, pero sé que vale más, lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años, yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Déjame abrazarte, para agradecer contigo a Dios, la familia que te regaló, más grande que te pudo dar. El día que naciste, y una vez te dio la bendición, después me premió con tu amistad, por eso te canto esta canción. Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años, yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar, quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar, pero sé que vale más, lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años, yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. ¡Aplausos!